La administración de Donald Trump impulsará una nueva reglamentación, la cual regulará más el ingreso de mujeres extranjeras embarazadas para evitar que sus hijos adquieran la nacionalidad. Para terminar con el turismo de partos, el gobierno podrá cuestionar a las mujeres embarazadas que solicitan ingresar a Estados Unidos una razón legítima para ingresar y, en caso de no tener otra razón que dar a luz, deberán aplicar a una visa clase B. En caso de que esta propuesta sea aprobada, la enmienda número 14 tendrá que ser modificada, ya que actualmente el texto constitucional indica que cualquier persona que nazca en territorio de Estados Unidos obtendrá la ciudadanía, por lo que tienen la protección y los derechos civiles que todos los ciudadanos estadounidenses gozan.